Muy buenos días mis queridas bellas, estamos un hermoso domingo, y bueno acá está Leila, mi amiga Adri, su mami, Asli y su esposo y Aloncito, nos estamos yendo el día de hoy a Maras Moray, entonces queremos que ustedes nos acompañen para que puedan ver esta belleza de Zona Arqueológica, vamos. Gracias por ver el video 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 Es Erland Gracias por ver el video 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 pequeño, ¿no? Entonces, mis bellas, un feliz día. Besitos, bye, bye. Bueno, después de nuestro tour, nos fuimos a Poroy, que está por el camino. Hicimos una parada acá en Poroy, que en Poroy hay distintos restaurantes para poder almorzar, hay chancho a la parrilla, hay chancho al palo, al palo y demás variedades de comida. Lo que más nos encantó fue que nos dieron a probar este chicharrón al palo, que estuvieron bien jugosos y muy buenos. Muy recomendado en este restaurant, que nos dieron una muy buena atención. Entonces, esperemos que ustedes también los puedan visitar. Y lo bueno de todo esto es que estuvieron buenos precios, ¿no, mis bellas? Miren, ahí estamos probando el chicharrón al palo, que estuvo buenísimo, bien jugoso en su punto. Así que no olviden visitar este lugar, que les va a encantar. Hay también distintos juegos para niños pequeñitos, grandecitos y demás. Entonces, ahí les va a encantar esta mamá pina, ¿no? Así que besitos. Mamá pina. Pina, mamá pina. Arroz con jato. Miren, 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 miren. Gracias por ver el video.